Yo no sé qué pasó esta noche, mi amor, cuando estaba contigo Viendo la noche, me lloro, me comparto, me y me pume un cigarrillo Y me fui para la casa, en la esquina, en la casa, me corta mis amigos Vengo a ti, mi hijo, y caminamos contigo Yo no sé qué pasó esta noche Si de tanto con gente, de tanto carrete, vende hasta mi voz Yo no sé qué pasó mi marita Pero te juro, me lloro, me lloro, me lloro, me lloro, me lloro, me lloro, me lloro En la guitarra, canto, me lloro, me lloro Tengo el agua porque ni la luz no pa' que ni un beso en el bolsillo Miren mi cara, me volví, pero aún sigo viva Yo no sé qué pasó esta noche Si de tanto con gente, de tanto carrete, vende hasta mi voz Yo no sé qué pasó mi marita Pero te juro, me lloro, me lloro, me lloro, me lloro, me lloro ¡Yo no sé qué pasó! ¡Yo no sé qué pasó! ¡Yo no sé qué pasó! ¡Suscríbete al canal!